Con la intervención del suizo de Mellifili, en abril de 1925, parten los caballos Gato y Mancha, con el objetivo de reconocer la fortaleza de los rústicos criollos. Llegando a Nueva York el 20 de septiembre de 1928, durante tres años, cinco meses y algunos días, recorrieron la nada más, ni nada menos cifra de 21.500 kilómetros. Completando esta travesía de reconocimiento internacional. Antes de nombrar a las autoridades que nos están engalarando con su presencia, creo que bien merece un fuerte aplauso en la memoria de Gifili y estos dos caballos, que son orgullo de Ayacucho. Quiero darles la bienvenida a las autoridades municipales, con el señor Vicepresidente, el Consejo Deliberante, Eduardo Volonté, sus colaboradores, el señor cura párroco Martín Ripa, el señor Felipe Amadeo, en representación de la Asociación de Creadores de Caballos Criollos, agrupaciones que están presentes, como la Patria de Caballo, de Las Flores, de Ayacucho, Gato y Mancha, Los Receros, la agrupación Gauchos de Ayacucho, la Escuela Agraria, y tal vez especialmente a una delegación que vino, mejor dicho, tres delegaciones que vinieron desde La Plata, marchando a caballo, que son La Rinconada, La Montonera y Carreta de Babio. Quiero recordar también que aproximadamente un mes atrás, la agrupación El Rodeo de Moreno, provincia de Buenos Aires, con 60 jinetes, incluidos damas, hicieron una salida simbólica desde la rural de Palermo, lugar donde salieron Gifle, Gato y Mancha. Bueno, tenemos visitantes como el señor Enrique Medina León y el señor Ramiro Carrizo, de la provincia de Jujuy, de Tucumán el señor Hernán Luna y Luis Vargas, y de Córdoba Juan Lascano y Santiago Acer. Bueno, también quiero agradecer a todos los vecinos, a todos los amigos, a todos los que recuerdan a la cabaña El Cardal de Pedro y Emilio Solané, y que están aquí presentes. Por supuesto a los familiares, ¿no? También. Y quiero también hacer un recordatorio a la señora Margarita Ilarregui, que cuando en el año 1998 nosotros trajimos las cenizas de Aimé desde La Recoleta aquí al Cardal, ella era intendente municipal, y bueno, me ayudó a organizar ese recordatorio, por eso la quiero nombrar. Bueno, si me olvido de alguien, discúlpenme. Vamos a continuar ahora con este acto y vamos a presentar a, va a leer unas palabras, Dolores Gahan, de Cámar. Dije bien. Ahora sí, bueno, micrófono señora si quiere, por favor, darnos su mensaje. Agradecemos la presencia del señor Eduardo Polonté, del cura Párrago, Martín Ripa, vicepresidente de la Asociación de Criollo, Felipe Amadeo, y de todos aquellos que se acercaron a festejar junto con nosotros los hijos de María Angélica Solané de Gajal, conocida como Matita, hija mayor de Emilio Solané, y de nuestros tíos Ema, Emilia y Oscar, primos y sobrinos, y también a todos los descendientes de Pedro Solané, los 90 años de la travesía de Gifili con los caballos gato y mancha. Me cuesta un poquito, muchos recuerdos. Nuestra madre vivió varios años aquí en el Cardal, e iba a la escuela de Solané en el caballo llamado El Resero, que luego fue usado como modelo para el monumento que se encuentra en la entrada del mercado de Liniers. Terminó sus estudios en Buenos Aires y se casó con Juan Gajal y se fueron a vivir al campo de Guanguelen. Tuvo siete hijos, algunos de los cuales viven en el Yacucho, algunos estamos presentes y otros no. No pudieron viajar, pero se acordaban mucho de esto. Todos los veranos nuestra madre venía al Cardal con nosotros chicos. Ella murió muy joven, pero nosotros y nuestro padre siempre estuvimos cerca de nuestro abuelo, que le decíamos gran papá. Nosotros nos sentimos orgullosos por todo lo realizado por Emilio para la creación de la raza criolla y como esta fue difundida a lo largo y ancho del país. Y bueno, quiero agradecer a Oscar por haberme elegido para recordar a mamá, que lo vivió muy poco. Muchísimas gracias y gracias a Oscar. Me acompaña Emilio porque los otros no quisieron subir.